Y cuando nadie creía ya en mí Tú estuviste siempre a mi lado Hay tantos sueños por perseguir Tantos discos sin libros prestados Que ya no regresarán Confundiremos toda la noche Somos soñando con días mejores Nadie nos puede parar Y en el esperto veremos las caras De los que nunca creyeron en nada Nadie nos puede parar Y te marchaste muy lejos de aquí Y después se acabaron las cartas Tantos caminos por recorrer Tantos planes quedaron en nada Hoy vuelvo a saber de ti No confundiremos toda la noche Somos soñando con días mejores Nadie nos puede parar Y en el espejo veremos las caras De los que nunca creyeron en nada Nadie nos puede parar Somos los mismos no cambiaremos Nunca quisimos ser como ellos Días mejores están por llegar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!